Los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa visitaron este miércoles a los periodistas que recientemente fueron liberados en Nicaragua. Pese a que el gobierno los excarceló, advierten que todavía el Estado sigue violando la libertad de prensa, pues hay dos medios confiscados y la materia prima de los dos únicos periódicos se mantiene retenida desde hace varios meses. ¿Cómo está la libertad de prensa en Nicaragua? Hoy es igual a hace dos días cuando aún continuaban Lucía y Miguel encarcelados. María Elvira Domínguez es presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Según su opinión, la situación de la libertad de prensa es similar a la de Venezuela. Porque ese ha sido el proceso que ha tenido Venezuela, en donde ha habido un cercenamiento de la libertad de prensa, donde el régimen de Chávez en su momento y ahora del presidente Maduro ha estado atacando la libertad de prensa, hostigando. En este sentido, el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias, exigió al gobierno del presidente Ortega la devolución de su estación de televisión. Regrésenos el canal y déjenos, no solo a 100% Noticias, a todos los medios y periodistas independientes de Nicaragua, hacer nuestro trabajo. Ante esta exigencia, la Voz de América consultó al diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez respecto a si el Estado devolverá el canal de televisión. Desconozco. Yo no quisiera pronunciarme sobre casos en particular, porque no soy autoridad judicial. Si fuese autoridad judicial, probablemente lo haría, pero no lo soy. En un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, un periodista murió de un disparo en la cabeza y al menos 60 se han exiliado denunciando amenazas de muerte.